Ok chicos, buenos días, vamos a empezar el día de hoy con la oración de la mañana, así como todos los días. Vamos a comenzar para darle gracias a Dios por un nuevo día que nos ha regalado y para que el día de hoy ustedes puedan dar unos buenos exámenes, que salgan muy bien, que se les vaya la pereza a algunos, porque todavía hay unos con pereza que se están durmiendo por ahí. Ya voy a ver cuáles son esos que se están durmiendo, a ver, ¿cuáles serán? A ver, todos así bien rectitos, sin manos aquí, porque la mano aquí te da suena. A ver, todos rectitos, eso, muy bien, muy bien, eso. Ok, entonces vamos a poner las manitos juntas para realizar la oración de la mañana y vamos a compartir la oración. Ok, vamos a darle gracias a Dios por este nuevo día que nos va a regalar el día de hoy y para eso vamos a tener que realizar siempre, como en todo momento que iniciamos nuestro trabajo, la oración de la mañana. Hoy estamos viernes 2 de octubre, mire cómo pasa el tiempo, ¿ves? Nos conocimos en mayo y ya estamos en octubre, ya poquito a poquito falta para que se termine el año, ¿verdad? Muy bien, vamos a iniciar la oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Les cuento que en este mes estamos celebrando el mes de las misiones. El mes de octubre es para el mes de las misiones, ¿verdad? Donde se recuerda a todos los misioneros, ¿verdad? Que van por el mundo ayudando a las demás personas. Y la oración del día de hoy van a tener las siguientes intenciones. Por los misioneros y misioneras del mundo entero, especialmente por las hermanas dominicas de Nazaret, que ayudan a los más necesitados. En las misiones de África para que Dios les dé salud y fuerza para seguir haciendo el bien. Otra petición, para que pronto termine esta pandemia que ha traído tanta enfermedad, muerte y pobreza, y para que pronto la humanidad recupere la salud. Los maestros que tienen una misión muy importante en la sociedad, educar a la niñez y a la juventud para que Dios les dé mucha sabiduría y fuerzas en su trabajo. Oración de la mañana Señor, divino Señor, te doy gracias porque en esta mañana vuelves a soplar el aliento de mi vida sobre mí porque el sol me mira con gracia y porque mi familia se despierta conmigo para compartir ese nuevo día. Tu presencia brilla desde que amanece el día. Amén. El día de hoy vamos a topar el siguiente tema que se refiere a cuando una misión es de Dios. Miriam, te estás durmiendo, anda a lavarte la carita. Miriam, vaya a lavarse la carita. Y dice así, cuando una misión es de Dios, una misión es de Dios cuando glorifica a Dios por medio bíblicos. Los valores bíblicos para una filosofía de misión incluyen el reconocimiento de que la misión es de Dios. No muestra y que es por lo tanto sobrenatural. Pues Dios equipa a los que llama, no depende de nosotros mismos. El Señor siempre está con nosotros hasta el fin del mundo. La Biblia nos enseña a considerar la misión como eclesial. Por lo tanto, debe realizar y utilizar los ministerios, ministerios misioneros conjuntamente por medio del Evangelio para establecer iglesias mundialmente. Y que éstas crezcan, la misión debe mostrar fraternidad real, una unidad entre cristianos, entre iglesias, entre denominaciones, entre los grupos ministeriales y extras eclesiásticos de las misiones. Además, la Biblia nos muestra la misión como personal. Somos las personas individualmente las que formamos la iglesia y las que damos testimonio con nuestras vidas. Que han de ser parte de la misión, tanto el cristiano como la iglesia en su conjunto. Y cada iglesia en particular han de considerar su vida como un sacrificio vivo como parte de la misión de Dios. El Evangelio en su teología de la misión de Dios nos reta en sacrificio a presentarlo como el único camino a Dios y a su reino. Pues Jesucristo, el único que ha dado su vida por nosotros, mire, ve, y ha resucitado y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El verdadero cristiano es instrumento de Dios para llevar a cabo su misión. Proclamar ese reino a todos, empezando por su vecino, hasta donde cada uno alcance. Esta misión es de Dios. Y para culminar esta mañana de oración, vamos a poner las manitos juntas y vamos a decir todo. Sagrada María, vuestra Padre, vuestra Padre, vuestra Padre, vuestra Padre, vuestra Concepción, que caiga en pecado mortal, que muera sin sucesión. Una más, que me manda la traducción, que la reconozca en todo el Padre, que me lo hagas en todo el Padre, que me lo hagas en todo el Padre, que me lo hagas en todo el Padre. Muy bien, chicos, después de haber escuchado la oración de la mañana, voy a tomar asistencia y usted tiene que decir presente, ¿ok? Es Carle Acuña. Novak Basante. Es Ticalle. Es Ticalle. Pues ese es mi llamada. Ok. Joan Carló. Joan Carló. Ay. Ok. Miriam Sedeño. Yo. Miriam. Y la otra vez. Pensé que me llamó. Luciane Clavijo. No está. Cristel Cordero. Cristel Rafaela. No está. Mía Fuentes. Presente mi llamar. Presente mi llamar. Ok. Ani Gavilanes. Presente mi llamar. Presente mi llamar. Ya te puse, mamita. Cristel, ya te coloqué la asistencia, mi amor. Alan León. Presente mi llamar. Alan León. Ya, mi amor. Presente mi llamar. Daira Lozano. Presente mi llamar. Taís Malagón. Presente mi llamar. ¿Qué? Navila Mena. Navila. Presente. Presente. May Ortiz. Iker Pinar Gote. ¡Poce, Ney Lomar! Jairi Salazar. Andriu Salazar. ¡Poce, Ney Lomar! Lian Villasís. Lian. Y que el Zúñiga. Y que el Zúñiga. Y que el Zúñiga. Y que el Zúñiga. Presente mi llamar. Ya, ok. Ok, Lucas. Presente mi llamar. Ok. Lian. ¡Ay, Lian! Lian está llorando. ¿Qué pasó, Lian? ¿O está riéndose? Ah, se está riendo, Lian. Muy bien, Lian. Doménica Zurita. Doménica Zurita. Presente mi llamar. Ok, chicos. Muy bien. Ya vamos. Entonces, como el examen es rápido, no se van a demorar mucho tiempo, ¿verdad? Vamos a trabajar una de las hojitas que tenemos pendiente. Terminamos esa hojita y nos vamos a dirigir al examen que tenemos programado. ¿Ok? Muy bien. Vamos a buscar la ficha que tenemos pendiente, ¿sí? Para no dejarlas sin trabajar. Ok. Muy bien. Vamos a buscar esta fichita que está aquí. Vamos a hacer, mis amigos, por acá arriba. Vamos a buscar esta fichita. ¿Ya la estamos viendo allí? Ok. Vamos a trabajar en esa fichita en este momento. Ok. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer allí? Aquí hay algunas figuras geométricas, ¿verdad? Vamos a trabajar con tres colores. El color rojo, el color verde y el color amarillo. ¿Ok? Las figuras que tienen forma de triángulo, vamos a pintarlas con color rojo. Busque su color rojo y todas las que tengan, que sea un triángulo, las va a pintar con color rojo. De esta manera. Todos los que sean triángulo, las vamos a pintar con color rojo. Vamos pintando los triángulos que encontremos aquí de color rojo. Ya. Vamos pintando todos los triángulos con color rojo. Ok. Ok. En la jirafita también hay figuras geométricas. Pinte. Si encuentran figuras geométricas de triángulo, las pinta de color rojo. ¿Ok? Todos los triángulos que encuentre, ya sea en la jirafa u otro animalito, los pinta con color rojo. ¿Ok? Luego, los cuadrados que usted encuentre allí, va a pintarlos de color verde. Todos los cuadrados que usted encuentre, va a pintarlas de color verde. Ok. Todos los cuadrados de color verde. Ya. Todos los cuadrados que usted encuentre, va a pintar con color verde. Ajá. Hay unos cuadrados que están en uno de los animalitos. Pinte también allí. Ok. Y los círculos que usted encuentre, los va a pintar de color amarillo. Todos los círculos de color amarillo. Ok. Todos los círculos de color amarillo. Todos los círculos de color amarillo. Ok. Entonces vamos pintando los triángulos de rojo, los cuadrados que encontremos de verde y los círculos de amarillo. Hasta ahí vamos a ir trabajando. Gracias. Vamos pintando los círculos de amarillo, los cuadrados de verde y los triángulos de rojo. Ok. Ande mi amor. Una música, ya les voy a poner. Espérenme un ratito, sí, que estoy asignando un examen a un estudiante, ¿ya? Espérenme un ratito, ya le coloco. El micrófono, el micrófono, el micrófono, el micrófono, el micrófono y el micrófono. El sector de los niveles que mantenía en esa zona, en la tercera ciudadana y el sector. Durante el agregado judicial, los agentes con el droga se causaron una gran cantidad de evidencias del micrófono, como cocaína y marihuana. En este lugar, pues, esto es la situación y el tratamiento de varios individuos, entre eso droga, marihuana, cocaína, heroína, que estaba haciendo parte del estudio. Cinco presuntos libros trascantes fueron capturados, durante la fiscalía, todos adultos y la mayoría, con antecedentes penales. Por el registro. A ver, una música para mi amiga mía. Terminé, mi mamá. Ya. Mi mamá, ya terminé la tarea. Ok, ya terminó, muy bien. Mi amor, te falta aquí un cuadrito pintar. Revise bien si no le falta algo por pintar. En el cuadrito pintar. Muy bien, ya vamos terminando. Terminando. Ok, ya quien terminó. Mía, dile a tu mami que revise el WhatsApp, que le mandé un mensaje. ¿Se escuchó, mamita? Ya, dígale, por favor. No, ya, dígale, por favor. No, ya, dígale. No, ya, dígale. Ok, chicos. El examen ya está programado Los que ya terminaron pueden dirigirse a hacer su examen ¿Ya? Si ya terminaron de hacer la hojita Sí, yo creo que terminó el examen Ok, ya terminó el examen Ya terminó Ok Mi hijo María, terminé El que terminó mi amor Yo no, espéreme El que terminó va a hacer su examen Y el que no siga trabajando Igual el examen está programado para un tiempo más ¿Ya? Así que siga trabajando la hojita Y el que ya terminó de trabajar No, tú no has trabajado en la hojita Se siente con esta ¿Ya? No, va, tienes que trabajar en esta hojita de aquí Mi hijo María, ya terminé Ya, mi amor Ya No, va, mira En esta hojita tienes que trabajar Los círculos pintas de amarillo Los cuadrados de verde Y los triángulos de rojo ¿Ya? Porque te conectaste un poquito tarde ¿Sí, mi amor? O si gustas Haz el examen primero Y después sigues haciendo la tarea Para que no te... ¡Ya, ya, mi! ¡Buenos días! ¡Buenos días, mi amor! ¿Ya? Haga primero el examen Y después se pone a hacer la hojita Porque después se va a trazar usted Ok Ok ¡Buenos días, doy años! Muy bien, Andrew Puede dirigirse a su examen, por favor ¿Sí? Cualquier novedad me avisa Si no le sale algo, me avisa Yo estoy aquí Muy bien, Andrew Salazar Ya terminó Guarde la hojita Ok Ok Gracias 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 Ok Ok ¿Me avisan alguna novedad? Si no le sale algo, me avisan ¿Ya? Ok Ok Seguimos Vamos a los exámenes, por favor ¿Sí? Vamos a los exámenes Vamos a los exámenes Y�차os Gracias Gracias. 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 Mira, ya terminé la prueba. Ya, mi amor, puedes desconectarte y te conectas a las nueve, la segunda hora, ¿ya? Gracias. Listo. Sí, ya terminé la prueba. Ya, mi amor. Usted haga la hoja que le falta si no la ha terminado, ¿ya? Ya terminé la prueba, mi mamá. Ya, Joan, puede retirarse y se conecta a las nueve, ¿ya? Ya terminé. Ok, el que terminó se puede desconectar y se conecta a las nueve. Ok, mi amor, se desconecta entonces y se vuelve a conectar a las nueve, por favor. Mi mamá, ya te metí la prueba. Ok, mi amor, se desconecta y se conecta a las nueve otra vez. Ya terminé. Ok. Ya terminé. Muy bien, Ani. Ok. Se desconecta y se vuelve a conectar a las nueve. Mi mamá, mi mamá. Igual, Taís, se conecta a las nueve otra vez. Puede desconectarse. Gracias. Ok. Listo. Ya terminé, mi amor. Muy bien, se desconecta entonces y se vuelve a conectar a las nueve. Mira, hay una bella. Muy bien, se desconecta y se conecta a las nueve, por favor. Ok, mi... Igual, mi amor, se vuelve a conectar a las nueve. Ya, mi mamá, ya, compañero, lo veo muy mismo. Ok, mi amor. Ah, ok. ¿Aló? Estoy en examen. Estoy en examen y no puedo atender. Ok. Alan, ¿usted ya hizo la prueba, Alan? Alan, ¿usted ya hizo la prueba? Alan, haga la prueba. Estoy haciéndola. Alan, haga la prueba. 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 Ya, si ya terminó, se va, se desconecta y se conecta otra vez a las nueve, ¿sí? Adiós. Igual se conecta a las nueve, ¿sí? Ya, gracias, sí. Gracias. 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 Gracias.